Hola, me llamo Ana. Hoy yo soy tu enfermera. Hola, me llamo Emilia. ¿En qué te puedo ayudar tú? Yo estoy muy enferma y no me siento bien. ¿Puedes descubrir cómo sientes? Primero, yo pienso que yo tengo fiebre. Tengo mil grados de fiebre. Yo tomaré la temperatura. ¡Tú eres loca! Tú tienes treinta y nueve grados de fiebre. ¡Oh! También yo estoy muy enfermera. ¿Por qué tienes tú tres cabezas? Yo no tengo tres cabezas. ¿Qué es mi problema? Yo necesito ayuda. Es posible que tu problema es tu cerebro. Tú eres muy loca. ¡No! ¡Por favor! ¡No vomitando en mi cansanatorio! ¡No lo trago! ¡Como es la bosta! Yo pienso que yo vomitio mil pulmones. ¡No! ¡Tú estás tú locas! ¡Ese! ¡Ese! ¡Es tu riñón! No me siento bien. Yo espero que tú tienes el suegro médico. ¡No! Yo haré una cita para el suegro médico. Buena idea. Si no, tú nunca te mejoras. ¿Necesito guardar cama por mucho tiempo? Sí, pero es posible que durante este tiempo tú sufras de insomnio. Yo solamente quiero buena salud. ¡Adiós! ¡Buena suerte! Gracias. Yo necesito una nueva enferma.